La semana laboral de 4 horas. Tim Ferriss desarrolló el término Lifestyle Design para afirmar que todos tenemos la capacidad de proyectar nuestro propio estilo de vida. Además, cree que no es necesario que esperes a tu jubilación para poder elegirlo. Si deseas viajar por el mundo, huir de un empleo monótono o ganar mucho dinero, existen formas eficientes para conseguirlo. ¿Quieres conocerlas? Tiempo más movilidad igual nueva riqueza. La verdadera riqueza viene del tiempo, de la movilidad y no solo del dinero. Aquellos que son capaces de entender eso y dominar las dos nuevas monedas de la riqueza son los nuevos ricos. Una vida de ensueño es frecuentemente mucho más barata de lo que piensas. Puedes querer viajar alrededor del mundo, aprender algo increíble o tener tiempo para ti. Los millonarios no son los únicos que pueden hacer estas cosas. No se necesitan millones para apreciarlas. Esa es una de las principales verdades del libro. Seguramente no podrás seguir todos los pasos que indica Tim Ferriss, pero puedes tener resultados. En vez de aguardar pasivamente para que las cosas sucedan, vuélvete un dealmaker, es decir, una persona capaz de crear nuevas oportunidades. Es necesario que escribas tus propias reglas y siempre sueñes en grande. Para volverte una persona exitosa, necesitas entender el modelo propuesto en el libro. Este se basa en el acrónimo DEAL. Sus cuatro pilares son definición. Sustituye las premisas que te bloquean. Eliminación. Olvida la gestión de tiempo, aprende a ignorar lo que no importa y gana tiempo haciéndolo. Automatización. Aprende a ganar dinero en piloto automático. Liberación. Crea independencia y trabaja en cualquier lugar. A las personas les gusta creer que la escalera para el éxito es larga y lenta, pero muchas veces esto no es así. Para Tim, el éxito no es cuestión de suerte, ni existe una fórmula para conseguirlo. Sin embargo, se puede conseguir con una actitud DEAL. D. De definición. Ser un nuevo rico es exactamente lo contrario de lo que muchas personas piensan. No significa trabajar para comprar cosas que no necesitas. Consiste en no retrasar tus sueños ante una posible barrera. El primer paso del DEAL es la definición. Se basa en reprogramar tu manera de encarar la vida y tener una nueva autoimagen y actitud. Para definirte, necesitas desarrollar nuevos abordajes para tu vida. Nunca te permitas dejar para mañana aquello que puedas hacer hoy. Haz las cosas adecuadas ahora. Sal de la zona de confort. El nuevo rico tiene coraje de tomar acciones rápidamente y superar sus limitaciones, dejando de lado la comodidad. Si normalmente una persona sueña con trabajar cuando quiera, el nuevo rico piensa en tener a otros trabajando para él. Mientras la primera sueña con jubilarse joven, el segundo quiere tener aventuras constantes y mini jubilaciones planeadas durante la vida. Tu enfoque nunca debe ser no hacer nada. Para Tim, ser rico financieramente y vivir como un millonario son cosas muy distintas. Lo importante es la capacidad de escoger lo que quieres hacer, cuándo quieres hacerlo, dónde hacerlo y con quién. Muchas veces la libertad vale más que el dinero. Huye de lo convencional. La mayoría de las personas optan por soluciones convencionales para solucionar un problema. Sin embargo, para tener resultados diferentes de los que el 99% de las personas tienen, necesitas ser único. Para eso, debes repensar algunos aspectos de tu vida y desarrollar un nuevo abordaje. Algunos de los aspectos citados por Tim son jubilación. Entiende el mito de la jubilación. La idea de jubilarse prácticamente significa que a las personas no les gusta lo que hacen. Eso quiere decir que están gastando su juventud y sus años más valiosos. Hacer menos es diferente a ser perezoso. La sociedad contemporánea tiende a valorizar los sacrificios, en muchos casos, más que los resultados. Los nuevos ricos se miden solo por los objetivos alcanzados. Y si se puede llegar a ellos con un menor esfuerzo, ¿por qué no? No es necesario pedir permiso. No debes esperar la aprobación de las personas para comenzar algo nuevo y desafiante. Siempre que no causes grandes problemas, es mejor hacer algo y pedir perdón que pedir permiso para todo. Enfócate en tus fuerzas. Desarrollar aquello en lo que ya eres bueno crea un efecto multiplicador de resultados. Gastar tu tiempo intentando otra cosa solo aumenta tus debilidades y genera resultados pequeños. Juégatela para desarrollar tus mejores facetas. Crea tiempo para hacer lo que quieras. La idea central de Tim en la semana laboral de cuatro horas. Esto no significa que tengas más tiempo para descansar, sino más posibilidades para hacer lo que te gusta, quieres y sueñas. El dinero por sí solo no es una solución. Tendemos a creer que no hacemos las cosas por su valor económico, pero la gran verdad es que queremos evitar la verdadera causa de nuestra actitud. Entiende tu renta relativa. No importa cuánto ganas. Lo fundamental es la relación entre tu tiempo y dinero. Si trabajas cuatro horas al mes y ganas cuatro mil, eres dos veces más rico que el tipo que trabaja 240 horas por 120 mil. El estrés puede ser algo bueno. Si te saca de la zona de confort y te obliga a crecer y desarrollarte, no lo evites. Supera tus miedos. Para tener una definición clara, necesitas superar tus miedos y moverte. Muchas personas se paralizan cuando se enfrentan a ellos. Necesitas entender cuáles son tus mayores temores y preguntarte, ¿qué es lo peor que puede suceder? Con la respuesta en la punta de la lengua, es hora de crear un plan para recuperarte en caso de que los miedos se vuelvan una realidad. Además, haz una lista con los beneficios de superarlo. La forma en la que nos definimos es traicionera y nos lleva a pensar en que solo podemos tener una parte y no el todo. La mayoría de las personas buscan resultados mediocres. Esto, curiosamente, aumenta la competencia por las cosas vulgares y crea oportunidades para aquellos que quieren hacer cosas increíbles. Por eso, existe menos gente intentando realizar cosas increíbles que cosas mediocres. La mayoría cae en la trampa de pensar, voy a juntar un millón y después haré lo que quiero. No debes ser una de ellas y para ello necesitas saber lo que realmente quieres. Es necesario soñar y crear objetivos osados y reales y que vayan en la línea contraria de lo que haces ahora. En esta nueva realidad necesitas pensar dónde estarás en los próximos 6 y 12 meses. Toma dos hojas de papel, una en donde irás a plasmar tus planes para los primeros 6 meses y otra en donde escribirás los de 12 meses. En cada una de ellas, escribe las 5 cosas que sueñas tener, ser y hacer. Cuando tengas las 15, marca las 4 que cambiarían tu vida por completo. Calcula el costo mensual de cada una de esas cosas. Suma todos los gastos y súbele un 30% para evitar sorpresas. Ahora que sabes su valor, divide el resultado entre 30. Esta debe ser tu media de ingresos diarios. A partir de ahora, sabes cuánto dinero necesitas obtener al día para ser capaz de realizar lo que quieres. Después, escribe los 3 primeros pasos para cada uno de los 4 sueños de tu plan de 6 meses. Sin pensar, solo hazlo y comienza tu plan para conquistar tus sueños. E de eliminación. Para aprovechar al máximo tu tiempo y canalizarlo en búsqueda de tus sueños, concéntrate en la eliminación de desperdicios. Ser eficiente no es lo más importante. Es mejor gastar tu tiempo en tareas importantes, las que te acerquen a tus objetivos. Para concentrarte en esas cosas, usa el principio de Pareto, también llamado como regla 80-20. En la mayoría de las situaciones, el 20% del trabajo produce el 80% de los resultados. Concéntrate en las tareas que tienen el mayor impacto. Pregúntate, ¿cuál es el 20% de las cosas que causan el 80% de mis problemas? ¿Cuál es el 20% de mis acciones que resultan en el 80% de mis resultados? Necesitas librarte de e-mails bobos, llamadas innecesarias, reuniones, etc. Apaga las notificaciones y mira el e-mail pocas veces al día. Las reuniones, por ejemplo, son agujeros negros donde el tiempo y la energía desaparecen. Además, la mayoría de ellas son completamente innecesarias. Una reunión solo es apropiada cuando necesitan tomar una decisión importante. Si esto es así, define un tiempo fijo y recuerda todos los motivos de ella. Enfócate en el asunto. Cada vez que alguien se aproxime a ti, no preguntes cómo estás, sino qué puedo hacer por ti. También vale la pena avisar a las personas anticipadamente que tienes prisa. A de automatización. Si buscas ganarte la vida trabajando solo algunas horas por semana, necesitas una fuerte renta automática. Tienes que hacer que otras personas trabajen para ti. Hoy es bastante fácil montar un negocio que puedas poner en marcha sin gastar mucho tiempo. Por ejemplo, puedes usar empresas de tercerización para mejorar tu capacidad operacional. Existen muchas empresas que se especializan en la fabricación de productos para reventa. Otras lo hacen en el envío de productos para clientes, personalización de empaques, soporte técnico, atendimiento al cliente, ventas, etc. Incluso las tareas más complejas y en constante evolución pueden ser tercerizadas. Los asistentes virtuales de la India, por ejemplo, son extremadamente baratos y ofrecen servicios de alta calidad. Sin embargo, antes de contratar a un asistente, ten en mente que primero debes intentar simplificar y eliminar. En caso contrario, desperdicias tu tiempo y dinero. Además, debes delegar las tareas que toman mucho tiempo, junto con las que puedes definir con extrema claridad. Encuentra nuevas ideas y oportunidades. Con más tiempo en la agenda, puedes probar nuevas ideas y crear nuevas fuentes de ingresos. Para esto, lo primero que necesitas es un producto. También puedes vender uno que ya exista en el mercado. Esto es más fácil, pero los lucros potenciales son menores. Crear tu propio producto es mucho más fácil de lo que la mayoría de las personas piensan. Sin embargo, antes de elegir uno y comenzar a fabricarlo, necesitas saber si tienes una base de clientes potenciales para ganar dinero. Ofrece tu producto hipotético a clientes reales. La forma más fácil de hacer esta prueba es crear una tienda virtual. Cuando las personas hagan clic en comprar, muestra un mensaje de que el producto está fuera de inventario. Esto servirá para calcular el interés de las personas en el producto. También es importante obtener el email de todos los interesados para que cuando el producto esté disponible, puedas intentar venderlo nuevamente. L de liberación. Una vez que tienes un producto lucrativo, el desafío es salir de la ecuación. Esto te dará independencia para vivir la vida que soñaste. Para lograr esa liberación, es necesario que contrates a empresas de outsourcing que puedan asimilar tu conocimiento y ejecutarlo. Así no dependerás exclusivamente de tus proveedores. Además, es necesario garantizar la comunicación entre todos tus funcionarios virtuales. Necesitas darles autonomía para que tomen decisiones de bajo riesgo sin consultarte. Debes conseguir la máxima automatización. Si todavía tienes un empleo y quieres salir de la oficina, necesitas ser capaz de planear tu nuevo modelo de trabajo. Eso puede significar renunciar. No tengas miedo. Una despedida no es para siempre. Existen otras opciones en caso de que cambies de idea. Sea como sea, siempre puedes reducir tus costos fijos. Tu currículum no se verá empañado. Si renuncias a hacer algo en que crees, tu currículum será más interesante. Probablemente no lo necesitarás. Pero ten cuidado. Si logras eliminar lo innecesario, poner tus presupuestos en piloto automático y crear libertad para trabajar desde donde quieras, puedes sentirte perdido y preguntarte ¿por qué hice eso? Mientras más tiempo tienes, más introspectivo te vuelves. No dejes que el tiempo adicional en tu vida se vuelva solo tiempo libre. Conviértelo en algo productivo y que te aproxime a tus sueños. Notas finales. Olvida lo convencional, la rutina de trabajo de 9 a 5 y tu larga carrera rumbo a la jubilación. Necesitas redefinir tu vida para aprovechar el ahora. Saber que es posible diseñar de cero el estilo de vida que deseas. Huye de la mediocridad si no quieres tener una vida vulgar. Concéntrate en hacer cosas increíbles, ya que al fin de cuentas existe menos competencia en la cima. Gracias. 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 Gracias.